Buenos días a todos, hoy estamos aquí para la entrega de dos cheques para la Asociación de Autismo Juan Marto, que está aquí en representación Manoli, y la Asociación de Autismo Almazara, que está en representación Celia. Y bueno, durante el verano joven 2019 se proyectaron en la sala Cine Bowling Linares unas proyecciones de películas dedicadas para la juventud, para el área de juventud de aquí de Linares. Y estas cinco proyecciones, en el mes de julio, la entrada costaba un euro y tuvo una recaudación para ambas asociaciones de 429 euros para cada una. Y como no, desde el área de la juventud queremos agradecer a Juanma de la sala Cine Bowling de Linares por cedernos el espacio para dar estas proyecciones y poder dar este donativo. Por este donativo, y quiero decir que eso, que estas asociaciones estamos aquí en Linares para la buena integración de todos los niños con un diagnosticado de TEA, que lo que necesitan es mucha inclusión social, mucha integración y muchos proyectos, a ver si los encaminamos y hacemos muchísimos proyectos más para que estos niños vayan teniendo una mejor vida y lleguen a tener su autonomía propia. Muchas gracias al Ayuntamiento. Bueno, pues desde Autismo, Juan Marto, agradecer al Ayuntamiento y al área pertinente por este donativo que nos viene como agua de mayo, que tenemos muchas necesidades, que el colectivo TEA cada vez es más amplio en nuestra sociedad y que tenemos que hacer, como ha dicho la compañera, muchos proyectos en los cuales la inclusión de las personas con TEA a lo largo de toda su vida sea una realidad. Y que estamos aquí para ser centro de recursos las asociaciones y aportar a la Administración nuestra sapiencia, entre comillas, con este colectivo y poder trabajar juntas. Muchísimas gracias. Gracias.